Esta moto no tiene ABS La nueva Gixxer 150 2.0 ya tiene su precio confirmado para Colombia También les tengo la noticia confirmada de los colores que van a llegar a Colombia Y hablaré un poco más ampliamente de este tema que me decepcionó Lo de la falta del ABS porque tiene sus cositas buenas y sus cositas malas Vamos con el título y les contaré inmediatamente cada detalle de esta nueva moto Que llega a revolucionar el mercado del bajo cilindraje Como lo hizo en algún momento su primera versión la Gixxer 150 la carburada Entra título Empecemos de una vez con los precios Gixxer 150 versión nueva 2.0 como la quieran llamar La versión naked está en 7.777.000 pesos No sé si es que pusieron tantos 7 por ser el número de la suerte o qué Pero es un precio extraño Pero eso es lo que vale Para las personas que no son de Colombia y quieren saber cuánto llegó valiéndonos por puros chismosos Es un equivalente a 2.160 dólares Ahora la versión SF la que todos conocemos va a llegar en un precio de 8.624.000 pesos Que es un equivalente a 2.400 dólares Ahora los colores La Gixxer SF 150 va a llegar en el parecioso y clásico azul MotoGP de Suzuki Así como en un negro que me gusta un montón Se ve muy imponente Se ve muy bacano Por otro lado su versión naked va a llegar en un azul negro Que me parece una combinación muy bonita También va a venir en solo negro Con un tristecito de grisecito Y también completamente gris Y bueno ya hablando de todo esto Ahora sí vamos a hablar del problema con el ABS Dejémoslo claro de una vez La Gixxer 150 nueva no va a venir con ABS Pero la Gixxer SF 150 sí va a traer ABS Este ABS va a ser solo en la llanta delantera Pero sí lo va a traer Respecto a este tema debo decir que estoy un poco sorprendido No sé cuál será la estrategia comercial O el plan de ventas que tengan los de Suzuki Pero yo siento que ellos saben que es una embarrada No traer la versión con ABS en ambas Así que no sé Dos meses no va a ser porque en dos meses Van a estar hasta ahora despachando las primeras versiones Yo creo que en unos cuatro meses más o menos Estará llegando la versión con ABS De la Gixxer 150 La normalita la naked Pero por supuesto va a llegar con un precio Ligeramente superior Yo le pongo que 7.700.000 puede estar subiendo A los 8.500.000 8.300.000 más o menos Ese es el precio que yo creo que va a llegar La versión ABS de la Gixxer 150 8.300.000, 8.400.000 más o menos Y pues no es por presumir Pero muchas de las predicciones que hice en el video anterior De esta moto precisamente Este grandote que está aquí Este video Muchas de mis predicciones fueron reales Incluso la miniatura Como pueden estar viendo en este momento Fue efectivamente un color Que terminaron trayendo aquí a Colombia Así que pueden confiar en mí En lo que respecta a esta moto Y su ABS viniendo en un par de meses Hablando ahora de otros detalles Ambas versiones cuentan con las novedades más llamativas De estas nuevas versiones Pues obviamente sin incluir el ABS Primero que todo su estética Muy, muy, muy parecida A su hermana mayor La Gixxer 250 Cosa que no sé si sea bueno Si sea malo Así como en su momento estuvo el problema De que la Pulsar NS200 Era idéntica a la 150 No sé, no sé que ustedes qué opinen No sé si les parezca que esto sea bueno O sea malo Déjenme saber su opinión Respecto a este tema en los comentarios Aprovechando que están allá abajo Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Denle like a este video Que eso me ayuda un montón Pues ya entramos en gastos Si me quieren seguir en Instagram Si me quieren seguir en Facebook Bienvenidos a todos los acojo Con mucho cariño Ahora sí, sigamos Luces LED en la farola Y en el stop Pero en las direccionales Todavía no estamos viendo Las luces LED Direccionales LED Es todo lo que pido Es más, el día que las Gixxer Salgan con direccionales LED Le voy a poner una Hello Kitty gigante A mi moto Es promesa Mantenemos un motor De 155 centímetros cúbicos De inyección electrónica En este caso En ambas versiones Obviamente Motor monocilíndrico De 4 tiempos 2 válvulas Refrigerado por aire Y 5 velocidades También contamos con el nuevo Muy bonito Me parece Tablero digital Revolucionando un poco La forma que ya tenemos Del tablero Que me gusta mucho Como está ahora Me parece que el clásico Era bonito Muy práctico Muy completo Pero este nuevo También está Muy poderoso Me parece una evolución Chévere Tenemos silla a doble nivel Que me parece mucho más cómoda Tenemos un extensor De guardabarros Como tipo pulsor Y un rediseño Un poco más nuevo Un poco más moderno Al clásico diseño Que hemos tenido De la Gixxer 150 Y obviamente Este nuevo Cumple con la Euro 3 Un detalle De la SF en específico Que me gustó mucho Es que ahora viene Con un manubrio deportivo Bien chic Otra diferencia importante Entre la una y la otra A tener en cuenta Para ustedes Es que la Naked Pesa 140 kilogramos Supongo que sin líquidos Y la SF Va a llegar pesando 146 kilos 6 kilos de diferencia Que pueden llegar A ser importantes Para ustedes Ahora decidir Entre una moto y la otra Ahora hablemos Un segundito De las llantas Las llantas llegarán Siendo medidas 140-110 Supongo Que como es ya Un clásico De Suzuki Llegará con marca MRF Para todos de una vez Los que estén pensando En comprarse esta moto Las MRF No son malas O bueno No son tan malas Como se piensa Estas MRF Que compra Suzuki Siempre salen buenas La cosa es Si su manejo Va a ser deportivo Y usted va a exigir Mucho la moto Necesita un muy buen agarre Por su forma de conducir Cambie las llantas Si O sea Ser piloto cuesta Papi Pero si usted es una persona Que simplemente se desplaza Por la ciudad Sin ningún tipo de Maniobra Riesgosa Peligrosa Exagerada O lámpara Puede tener estas llantas Sin ningún problema Van a tener una duración Bastante prolongada Pero eso si Por favor De por Dios Tengan cuidado Cuando llueva Pilas con el agua Y ya para cerrar el video Solo les quiero comentar Que si ustedes Están interesados En esta moto Váyanse ya Para Suzuki Y dejen la plata Que puedan O comprenla Ya si pueden Porque yo Pronostico también Que va a haber problemas A la hora De entregar estas motos Porque también Se las van a llevar Como pan caliente Tal como fue Con la Gixxer 250 Así que yo Ustedes me voy Inmediatamente Para pisar mi moto Para que me la entreguen Lo antes posible A menos de que se quieran Quedar esperando Un montón de tiempo Por una plata Que ya dejaron puesta En el concesionario Pero resulta que No hay motos Porque se acabaron Así que váyanse De una vez Para su Suzuki Más cercano Y ahora si no siendo más Muchas gracias Por quedarse hasta acá Este fue un video Bastante rápido Pero bastante informativo Para todos ustedes Porque muchas personas Me preguntan a diario Que que moto Puede ser una buena moto Para empezar Que que moto De bajo cilindraje Recomiendo Y una de las que recomiendo Es precisamente La Gixxer 150 Esta nueva versión Estoy seguro Que va a ser una versión Que va a revolucionar Nuevamente El mercado Del bajo cilindraje En Colombia Así que Aprovechen Tengan de las primeritas Que eso se siente una chimba No creo que traigan problemas La verdad Y si si Pues aquí lo estaremos avisando En este canal Y por eso Es que si tienen que Suscribir al canal Dejarme un like Porque eso No les cuesta nada Y me ayuda un montón Y también estar pendientes De mis redes Porque les publico cosas A diario Respecto a cosas De mi vida personal Y también respecto A cosas interesantes De las motos Y algunas veces De carritos también Así que síganme En mis redes sociales Y ahora si no siendo más Nos vemos en un próximo video Adiós We need a miracle Watch over there It disappears We lose it all And shed no tears Behind the progress Behind our walls We had it all And we want more It's your dream That turns into lightning Cause the future is hot We run out of time It's your dream That turns into lightning We don't care We don't care When you call our names We don't care We don't care We are just the same We ignore the ways And we ignore the fight We need a miracle We know it's bad Then we forget It's not our problem It's not our fault We know it's crazy How old is it? It's not a story We have to change It's just a dream That turns into lightning The future is hot We run out of time It's just a dream That turns into lightning The future is hot What's been done so far Leave a silent word We don't care We don't care When you call our names We don't care We don't care We are just the same We ignore the ways And we ignore the fight We need a miracle We need a miracle We need a miracle When the sun will go away We stand here with nothing to say When the ground will break away We stand here with nothing to say